En A-Forge Tool somos líderes en implantaciones y franquicias de ferreterías. Cada trabajo se basa en el servicio personalizado llave en mano 100%. Hacemos el estudio completo para su negocio, diseño de planos, zona de ventas, gamas de productos, software y tienda online, así como imagen corporativa y marketing en el punto de venta. Nuestras implantaciones se realizan sobre lineales atractivos y duraderos de alta calidad, por lo que podrá tener todo el stock en exposición. El equipo de merchants profesionales realizará el montaje completo de su ferretería, colocando físicamente tanto lineales como productos, así como rotulación e imagen corporativa, obteniendo un resultado óptimo y de calidad. Nuestro sistema de franquicias le brinda las mejores condiciones. Sin canon de entrada, sin cuotas ni permanencias, sin cargos en publicidad, sin comisiones sobre ventas, sin importe mínimo de compras, usted siempre tendrá total libertad y autonomía sobre la gestión de su negocio. Le ofrecemos múltiples servicios para implementar dentro de su ferretería. Elaboración de planos y diseño del espacio comercial, estudio de factibilidad de gamas de productos, informática de gestión especializada para su negocio con reposición automatizada de productos, creación de imagen corporativa del cliente, más de 30.000 referencias en almacén en stock permanente, instalación de mobiliario, colocación de productos por gamas y usos, publicidad en el punto de venta, folletos, carteles promocionales, artículos publicitarios, web personalizada, corporativa más tienda online, formación y asistencia constante. Todo listo para garantizar la viabilidad y éxito del proyecto empresarial con un firme futuro y comprobada rentabilidad. Realizamos todo tipo de implantaciones y franquicias a medida, ferreterías de proximidad y centros de bricolaje, suministros industriales y de construcción, centros agrícolas y viveros. No solo realizamos nuevos proyectos, también diseñamos y montamos pequeños espacios o córners desde 10 metros lineales, además de renovaciones completas de negocios. Contamos con un almacén con la mayor tecnología para proveerle de los productos que necesite en tiempo récord. Son más de 30.000 referencias de las que disponemos con stock permanente, divididas en 15 familias. Industria, construcción, madera, sellantes, fijación y tornillería, pinturas y complementos, protección y vestuario, equipos de trabajo, electroportátiles y accesorios, jardín, agricultura y trefilados, mobiliario jardín, playa, camping y piscinas, material eléctrico, calefacción y ventilación, baño y fontanería, cerrajería, ferretería doméstica, menaje y cocina, os mostramos algunos ejemplos de nuestras implantaciones. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.